Desde el rincón bellaco de los Alcarrizos City, el chamaquito está haciendo la real diligencia no bulto Manilo RD. Hay par de altitas que han dicho que van a grabar contigo, ¿no verdad? Sí, hay par de altitas que han dicho que van a grabar conmigo. ¿Qué ha pasado? ¿Todavía? Todavía, todavía. Está bien, pero está en proceso. Yo estoy cumpliendo. Esperemos en Dios. Yo estoy cumpliendo. Usted sí está cumpliendo. Vamos allá. Es real. El único gallo que da cotorra. El Manilo RD. Escof. Vale. Dice. Es que es mi hábito a cantar. Estoy claro que usted no corre a nada. Se llena cuando ve mi versatilidad. Que tengo la capacidad. Ven encima de una balada de granada. Y así es que estos cuares me quieren copiar. Yo siempre tiro de frente. Mejor no juchen esta demente. Diferente. Esencia en la música es más delincuente. Nutriéndole el oído a mis oyentes. Manny, no hables de pistola. Tú eres un chamaquito pa' tener esa mente. Entonces dime de qué te hablo, incoerente. Que el país está bien y que tenemos un gobierno decente. Que la masa pobre es menor a la que hay pudiente. No se pasa hambre. El gobierno le sirve a la gente. Pero dime impertinente. Te pinta delante de la gente. Porque eso que dije no lo crees ni los mismos creyentes. Estoy inocente por la cual me equivo y se lo aplico. Dele en gracia a Dios que lo que veo aquí lo deposito. Como te lo explico. Que yo estudio y que no estoy jugando. Si no fuera rapa y quizá estuviese delincuenteando. Entonces voy a seguir cantando. Bueno, quédate mirando. De lo que veo en el blog es que me estoy inspirando. Estamos trabajando. Los menores vivimos goceando. Socio apoya el producto en vez de estarlo criticando. Déjeme rimar. Como quiera voy a seguir rapeando. Nos vemos en la cima cuando diez mil estemos contando. El manilo arreda. ¿Sabes lo que más me gustó de él? La respiración. Tiene una fuerza en la voz. Con la respiración que no se le acaba. Él me acuerda a Químico. Rompe Scott. Comenzando ya. ¿Y qué pasó? Aplicándola. Mucha rabia. Mucha letra. Oh, claro. Atitud, atitud. El manilo arreda. El rincón bella con mi family. Saludo a la gente. Tan payo liado, tan payo liado. Toito, el clan lunático. Oh, vamos allá. Dice. Sobrevivo el calentón y la habilidad poseo. Joseando pilas y que no josea aquí está feo. Viviendo de otro. Perdón digo del barriguayo. Es que atento a la vía los tigres te cogen de guayo. Con la mano llena el gallo. De tanto agarro una pala atrás del arroz con huevo. Sin desayunarme nada. Cojo fío pero se paga. Mío no le vaya nada. Pásame una jumbo y ponme una salsa de David Cata con con conciencia. Respetame aunque estoy en decadencia. El delincuente más grande mensual me busca la agencia. Creo en mi potencia. Aunque yo rapeo sin frecuencia. Desahogo la vivencia. Aquí se busca quien piensa. Me está con rabia, valor, habilidad e inteligencia. Siempre firme con lo puro y pintando la decencia. Atrás del dinero ya me cansé de cien por dios cero. Cada día me esmero pa' sobrevivir en el guero. Voy pa'lante, no me doblo porque yo sé lo que quiero. Rapa el sentimiento. Esto es música por el mundo entero. Alto de si un varillero. Y disfrazando la olla. Cuarto pa' la doña. Siempre ganta y nunca chota escoria. El man y lo heredé. Improvisa, improvisa. Dale, di una vez. Mayra. Sin perder tiempo. Dale. Yo nací aquí. Se pasan criticando mi cultura. Porque no hay miedo y digo lo que siento sin censura. Siempre feliz de los problemas uno se cura. Cogiendo sol no hay para pa' montarte la puradura. Es la verdad de ver cuando prendí un cigarro, un cótumo. Que lo patea pa' el fil y josea. Diario es bobo. Bañase con morro. Bebe aguantarro. Me prendí una jeva. Yo vivo con el lodo me embarro. Yo no sé por qué critican mi vocablo. Será por la rabia cuando yo digo te desfifarro. Porque soy real. Que canto lo que vivo diario. Que hay mototaxi. No es necesario. Cogí un carro. Ven baja pa' este calvario. Rodeado de sicario. No hay sentimientos. El objetivo es lo monetario. El corresponsario. Siempre el cuchicheo. El comentario. La vecina se desagató y se me vio el salario. En el noticiario. Espérate, Dios mío. Espérate, 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 espérate. Scott, estamos fundidos del caco. Eso, sí, eso veo. Pero lo importante es que tú tienes letra. Wow. ¿Qué es lo que? Dame luz. Móntame picantes, copo. Te noto abajo. Tú te hiciste viral. ¿Con qué fue que tú te hiciste viral? El limpia bota, el limpia bota. ¿De qué habla el limpia bota? Dime. Cuéntame algo. ¿El limpia bota rápido? Eso es. Yo me inspiré de mi padre. Mi padre limpiaba bota cuando era pequeño. Ya. Y surgió eso. Y yo me inspiré. Lo traje a mi mundo, a la música. Ya. Ponme una pita pa'. Exacto. ¿Eso te iba a decir? Ah. Manilo R. Miguel, los musicólogos, los tigres. Ay. Pónganse pa'. La 3 no me he desayunado. Yo lo que estoy, desesperado. Mi mamá llorando, me tiene traumao. Tengo 14 años. Y de la vida estoy cansado. Si sigo pensando en eso, voy a terminar orcao. Estoy con el Mesías porque estoy roto. Nadie confía. Pero sigo firme pa' llevar la rua a la vieja mía. Trabajando con empeño. Limpia bota de pequeño. Y aunque tú me veas todo sucio, estoy lidiando con un sueño. Decía artista, un animal encima de la pita. Me niegan el agua en el momento que uno necesita. Mi hambre no se quita, no se sacia, me hice de progreso. Solo 3 la tarde y lo que conseguí es 60 pesos. Pero sigo ileso, aunque me ha tocado comer los huesos. Prefiero limpia bota antes que mames. Vaya a ver preso. No hay amigos, menos socios. Se viran, es desastroso. Vocean el artista que me catalogan como un loco. Pero chilling, tengo fe que voy a controlar el negocio. No me rindo, sigo puesto hasta que llegue mi trozo. Me tiran pa'l pozo. Ando solo, goceando en la yeca. No confías de mí, en la fama. No temía pareja, neta. No. RD. Manilo RD, directamente de... Lo hay, Carrizo City. El bloco, el bloco. El rincón bellaco, mi family. El rincón bellaco, mi family. Ay, ¿qué tal los bellacos? Gracias, Manilo. Estamos activos. Bendiciones. Me gusta tu actitud. No desmayes. Sigue dándole a sí mismo. Es lo que evita durísimo. Tú tienes mucho talento. Tienes mucha posibilidad de coronar en el género. Tienes una energía nueva. Tienes un chamaquito. Trabaja sin cansarte, hermanito. Te lo dice Nítido Nintendo.